¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a dar la guía y paso a paso del recorrido de la misión hora cero para conseguir lo que es el catalizador del fusil de pulsos exótico brote perfeccionado. Así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas. Y ahora sí, para conseguir lo que es el catalizador, obviamente primero ya debiste de haber pasado lo que es esta misión de hora cero en normal. Y al momento de que ya te den tu arma, pues ya vas a poder hacer lo que es la versión heroica. Esta versión heroica la vas a encontrar justamente en la carta de estelar de la tierra, la abres y justamente donde aparece la villa arriba a la derecha ya te va a aparecer la misión hora cero en forma heroica. Ok, aquí están los modificadores de vacío, es decir el daño de vacío va a estar aumentado. Entonces es conveniente llevar alguna super de vacío si quieres hacerle bastante daño de jefe final o también limpiar con algún telesto si es que se te hace fácil. Yo en este caso llevo lo que es el temerario y se me hizo muy muy sencillo limpiar con él, especialmente aquí en la segunda ronda que estamos limpiando, en la segunda plaza por así decirlo. Limpias a estos enemigos aguijones que tienen el escudo de arco super facilísimo como pueden ver. Y los enemigos aquí la mayoría tienen daño de arco, entonces se activa el efecto de temerario de que cuando recibes daño te haces más fuerte al daño de arco y aparte tú haces más daño y aparte se te recarga tu arma instantáneamente durante 5 segundos. Y eso no es todo, si tú sigues haciendo bajas pues ese buff de que se te recarga automáticamente tu arma pues sigue intacto, se vuelve a reiniciar. Entonces está muy padre para estar limpiando todos estos enemigos caídos. De hecho aunque sea la fase 1, la fase 2 o la fase 3 mientras haya enemigos caídos con daño de arco esta arma te va a venir de maravilla así que te la recomiendo que te la pongas. Ok, llevo lo que es el hechicero otra vez con bomba nova así como lo hice en la versión normal pues ahora también vengo con la versión heroica con las mismas casi equipamientos. Sinceramente nada más cambié el temerario, llevo también un fusil de pulsos, también es muy bueno que lleven fusiles de explorador también para que puedan eliminar a los enemigos a distancia. Por ejemplo a estos snipers que son muy muy persistentes y muy molestos, si deben de eliminarlos, son los primeros enemigos que deben de eliminar sinceramente porque son fáciles de eliminar simplemente con que te pongas en una posición adecuada, son facilísimos de eliminar. Y si no los eliminas inmediatamente y te pones a limpiar a los que están cerca de ti pues van a ser muy muy molestos, entonces si te recomiendo que los elimines a distancia y está sencillito. Después aquí activo mi bomba nova, como pueden ver llevo lo que es el cráneo funesto de Hamkara otra vez, elimino varios enemigos, recupero cierta parte de mi energía de mi super y ya simplemente pues mis compañeros me ayudan con la flecha y así no, vamos dos cazadores y un hechicero. Y bueno ya saben que aquí aparecen enemigos con diferentes tipos de escudo de elementos, entonces está el de fuego, el de vacío y el de arco, entonces es recomendable ir con armas de diferentes elementos si no te acomodas mucho con el temerario. Pues puedes llevar no sé una pesada de fuego, una energética de arco y tu super de vacío para que así vayas con los tres elementos o simplemente ponerte de acuerdo con tus compañeros, ah pues yo llevo puro fuego, yo llevo puro vacío y así, eso ya depende de cómo se acomode tu equipo. En este caso yo en la versión heroica, no, en la versión normal yo llevaba lo que era el cañón tractor y le daba con mi bomba nova y pues le bajaba bastante al jefe final. Ahora en este caso voy a llevar lo que es el susurro del gusano para eliminar a lo que son las arañas, ya que ya muchos sabrán que al final aparecen dos arañas y aparte también le puedes hacer bastante daño con el susurro del gusano al jefe. Y pues dije de una vez me lo voy a equipar para obtener lo que es munición porque recuerden que luego no, la munición es escasea y cuando cambias de arma en la partida pues se te quitan una porción de tu munición. Entonces si haces eso al final pues pueden que te quite bastante munición y llegues sin munición y pues es importante ir con munición, repití muchas veces munición, perdón. Ok, aquí simplemente es limpiar, recuerden que los aguijones gigantes tienen escudo de fuego, pero simplemente con que la vites una granada y tus compañeros estén ahí disparándole también caen fácilmente, no lleva mucho trabajo. Y ya simplemente es seguir exactamente el mismo recorrido de la versión, hasta aquí es el mismo recorrido de la versión normal, todo igual, no se preocupen, no pongan mucha atención. Si ya lo pasaron en la versión normal, esto es exactamente todo igual. Otra cosa para ahorrar tiempo es que todo este recorrido en el que tenemos que ir eliminando enemigos, pues sí te recomiendo que actives tu super, aunque haya poquitos, pues activala. De todos modos, pues para llegar al jefe es un tramo, pues son bastantes minutos que tienes que hacer estar saltando, entonces tu super se va a recargar solita aunque no haya enemigos. Entonces aquí te recomiendo que actives tu super, limpies rápido para que así te ahorres unos cuantos segundos y sea más rápido esta parte. Ya sabemos que aunque sea un par de segundos pueden hacer la diferencia, algunas veces se te llegan a complicar los saltos y que digas, Ah, me estoy cayendo, pasamos bien rápido al principio, pero me estoy cae y cae y cae y a veces, no sé, 5, 2, 3 segundos pueden hacer la diferencia de pasarlo o no. Ok, aquí ya estamos en la parte donde ya no van a aparecer enemigos. Ok, desde aquí ya les recomiendo que pongan un poco de atención porque ya inicia lo que es este recorrido. Ok, simplemente tenemos que bajar y recuerden que aquí en lugar de ir a la izquierda nos vamos a ir a la derecha. Ahora, aquí en la versión normal teníamos que ir abajo de la nave, había una nave a la izquierda y aquí en la versión heroica tenemos que girar a la derecha. Aquí ya cambia el recorrido. Seguimos estos pasos, nos metemos por este conducto. Pongan mucha atención porque es muy muy fácil perderse y aquí nos vamos a dejar caer. Aquí tenemos que activar lo que es varios botones, pero solamente hay uno que es el correcto, que es el 3, el que yo voy a ir a activar en estos momentos. Pongan atención cuál es, es el botón número 3. Identifiquenlo fácilmente. Ahora, después de activar el número 3 se pueden ir por este camino. Brincan así. Ahí pasamos por el botón 1. Seguimos saltando. Esos botones van a estar abriendo lo que son como unas tapitas. Esas tapitas se van a alzar y vamos a poder saltar arriba de ellas. La única que importa es esta, la número 3, la que yo activé y vamos a poder subir por este como conducto más grande e ir saltando de uno en uno. Ahí podemos ahorrar bastante tiempo. Si ustedes ya se saben cuál es el conducto, como yo lo hice, nada más simplemente activen el botón número 3. Ahí nos estamos cayendo. Es fácil estos saltos, pero luego no se atontan, se atontan el cerebro o el control, lo que quieran, las manos por estar nervioso. Los saltos más simples se te complican. Ok, seguimos este recorrido otra vez aquí por los conductos. Y aquí simplemente es estar saltando como que un zigzagueo de izquierda a derecha. Aquí mi compañero ya se adelantó y activó la palanquita y ya nos puso lo que es como que el atajo, ¿no? Ya no es tan difícil el salto, pero simplemente es estar saltando de izquierda a derecha. De hecho, está muy fácil. Si eres cazador, lo pasas sencillito. También con el hechicero no hay mayor problema. Y seguimos otra vez aquí con los conductos. Hay muchos conductos. Aquí en Destiny le gusta que parezcamos así como ratitas, como hamsters. Ok, al momento de llegar aquí va a haber dos tubos. Nos vamos al de la izquierda, al que estoy tomando en estos momentos, y vamos a saltar por toda esta pared hacia la izquierda. Están fáciles los saltos. Con el hechicero, de hecho, se me hizo muy fácil, ya que es como que muy lento y vas equilibrando tu caída y todo así tranquilo. No pasa nada. Justamente aquí, como por el tercer o cuarto salto, no conté muy bien, nos vamos a ir hacia arriba. Podemos saltar en esta, ¿cómo se llama? En esta tubería. Saltamos, no se vayan a caer como yo. Saltamos a la segunda. Y aquí podemos saltar justamente en esta. Hay varios caminos, pero este como que es el más seguro. Sinceramente, el que yo estoy haciendo es más seguro porque allá abajo hay una, ¿cómo se llama? Una tubería y esa tubería luego se le cae una parte y está muy raro y te llegas a caer. Ok, aquí simplemente hacemos un salto así como el de susurro del gusano. Hay uno también así que saltas así de ladito y está interesante. Estas plataformas que se están activando, tengan mucho cuidado porque al momento de que se quitan y se ponen, es un corto periodo de tiempo que es muy corto, como lo dije, es corto y tienes que saltar muy rápido. Ahí sinceramente me caí. Y ok, aquí si te das cuenta, si te renaces, te regresa hasta donde está el primer tubo este, ¿no? Entonces vas a tener que volver a hacer todos los saltos. Así que si tu compañero está muy cerca de ti, mejor espérate a que te reviva para que te renazca más cerca de donde te moriste. Ok, aquí volvemos a hacer los saltos. Es lo bueno de esto, ¿no? Que te llegas a morir y vuelvas a repetirlo y ustedes pues lo van aprendiendo mejor, ¿no? Dices, ah, pues qué bueno que se murió para checarlo, cómo se salta y todo. Ok, aquí lo voy a hacer un poquito más rápido. Voy a intentar llegar al tubo de ahí, pero luego se desactiva, no, no se activa, se cae. Aquí también esta rampita se cae, así que ten mucho cuidado porque al momento de tocarla, pum, se cae. Entonces simplemente salta rapidísimo. Ok, ahora sí vamos a intentar bien este saltito que está un poquito complicado. Hay que ser pacientes, este tipo de aventuras es simplemente ser pacientes. Y al momento de que se activa, luego, luego le salto, caigo rápidamente a la otra y vuelvo a saltar. Y ahí ya no traten de caer en las otras, simplemente caes en esta que está fija y ya no hay tanto problema. Ok, aquí saltamos otra vez a la izquierda y ahora tenemos que saltar hacia arriba y como sesgadito, como si fuera, no sé, tu salto así como tipo curva, así. Y está fácil, con el hechicero está fácil, no sé qué tanto con el titán, con el cazador me imagino también que está más fácil, pero con el titán yo creo que está un poco complicado. Ok, aquí tenemos que bajar como en resbaladilla y tener cuidado. Primero hay que bajar un poco a la izquierda y después otro nos giramos a la derecha y justamente al llegar a ese como lucecita roja, saltamos. Porque si nos dejamos caer, nos va a dejar caer en el vacío. Recuerden, justamente al llegar a esa como luz roja, presionan el de saltar y ya simplemente como que llegamos a nuestra zona. Ok, sigamos este recorrido, seguimos saltando tuberías. Entonces, encontramos aquí otra, no sé cómo decirle esto, tubería cuadrada. No, la verdad no sé. Ok, y aquí ya justamente llegamos a la zona de las turbinas. Es exactamente igual a la misión de, a esta misión, pero en la versión normal. Y te recuerden que estamos en la heroica, también salen estas mismas turbinas y las bajamos exactamente de la misma manera. Simplemente nos podemos poner en el centro de la turmina, saltamos o por donde podamos y ya simplemente bajamos. De aquí en adelante ya es exactamente igual el recorrido. Aquí mi compañero ya volvió a activar lo que son las, pues el atajo y simplemente saltamos. También aquí simplemente saltar en las orillas. Tengan mucho cuidado porque está, algunas orillas están como que un poco inclinadas y si vas bajando muy rápido, pues esa velocidad con ese ángulo, pues te termina, te puedes terminar resbalando y cayendo. Ten mucho cuidado. Ahí es donde está la palanca para activar el. Y seguimos por los conductos. Sí, Bunyi, te encanta hacernos parecer ratas aquí, unos hámster pasando por estos conductos por nuestra vida. Ok, seguimos. Esto les digo que es exactamente ya lo mismo, llegamos a lo que es la ventilación y aquí tenemos que activar lo que son las cuatro palancas o más bien dicho cuatro interruptores, dos a la izquierda y dos a la derecha. Y al activarlos ya vamos a poder abrir la puerta y llegar al siguiente nivel. Tengan mucho cuidado porque aquí aparece como si fueran los tipos fantasmitas de Pac-Man que te está persiguiendo. Bueno, no te persigue del todo, simplemente como que hace su recorrido, pero a veces sí como que dice, ah, por aquí viene. Ok, aquí como pueden ver al momento de que vi que ya venía hacia mí, hay unos como orificios, como conductos que están ahí pegados a las orillas. Y ahí te puedes salvar si es que llega de frente. Ahí yo me quedé, lo vimos pasar y simplemente sigues. A mí me tocó en este caso activarlos de la derecha, ya que por ahí mi compañero se murió. Y si ya los activo de todos modos, pues les enseño por dónde es el recorrido. Simplemente se van todo a la derecha, pasan por ahí, ahí está ese interruptor, ya está activado de hecho. Al momento que ustedes lo activan, se van a activar lo que son esas como campo eléctrico y van a tener que esperarse a que se quite. Si te acercas a ese campo, te hace un poco de daño. Ahí pueden ver que justamente en el centro de este recorrido hay como que una intersección en el centro para que ustedes puedan llegar de izquierda a derecha. Tienen que hacer ahí unos cuantos saltos, por ejemplo, si tú lo quieres hacer en solitario, pues puedes irte al centro y irte de izquierda a derecha para activarlas, ¿no? Para hacerlo más rápido. Ok, ahí estaba activado el segundo, ya simplemente seguimos el recorrido para llegar a la puerta que acabamos de abrir. Uy, ahí se me estaba cerrando, ya estaba activándose el campo magnético y por ahí sentí que ya venía ese malo, ¿no? Ok, aquí simplemente tenemos que subirnos en estas plataformas, activarlas y nos van a subir pues arriba y van a ir un poquito lento. Por ahí vi unos cazadores que se pueden ir saltando por las orillas y llegan más rápido. El hechicero como que no salta tan rápido, pero el cazador sí vi que subió bien rápido sin necesidad de subirse por estas plataformas y llegó más rápido. Se ahorró como unos 5 o 10 segundos que pues son muy buenos, sinceramente. Pero yo simplemente les enseño cómo se hace. También recuerden que esta plataforma solamente como que aguanta un guardián, porque si sube otro guardián contigo como que se buguea o no sé si lo hizo así a propósito y nada más aguanta uno. Entonces, pues solamente de uno por uno. Ok, aquí sigue otra resbaladilla que son, no sé ustedes, pero a mí es lo que más me cuesta trabajo. Estas resbaladillitas, me cuesta trabajo saber cuándo saltar. Simplemente esquivamos 1, 2 y saltamos. Y, ay, ¿por qué? No entiendo, a veces no sé cómo. A veces me sale la primera y a veces me muero hasta 10 veces en esta parte y me desespera que me pase eso. Puedo estar, o sea, soy un muy buen saltador, pero en estas partes, no sé qué rayos. Entonces, uy, ¿vieron? Ahí salté mucho antes y choqué tantito con algo y nomás me di como que hay un cabezazo y pum, quedé noqueado, pero como que me salvé. Ok, seguimos otra vez por estos conductos. Ya llegamos a la bóveda. A la bóveda. Recuerden, simplemente esta puerta está cerrada, solamente se acercan y listo. Ok, aquí cambia un poquito a la normal. Tienen que seguir este exactamente recorrido. Veanlo bien. Porque si ustedes pisan un cuadro mal de estos o rectángulos, pues se va a prender todo el cuarto y te va a quemar. Si no lo viste bien, te recomiendo que regreses el video y lo vuelvas a checar. Ok, simplemente seguimos exactamente el mismo recorrido de la versión normal. Bajamos por aquí y ya vamos a llegar a lo que es el encuentro final de esta misión. Ok, vamos a intentar bajarlo con nuestras supers, aquí con el martillo negro. Siempre le estoy diciendo martillo negro. Con el susurro del gusano para bajar rápidamente a lo que son las arañitas. Recuerden que aunque ustedes maten primero al jefe, también tienen que eliminar a todos los enemigos pequeños que estén en esta zona. Ya que si no los eliminan, no se va a parar ese contador y va a seguir bajando. Entonces sí debemos eliminar a todos los enemigos, por más pequeñitos que sean. Arañitas, todo tenemos que eliminar. Incluso también al jefe. Recuerden eso, no les vaya a sacar una sorpresa. Que ¡Ay, eliminamos al jefe! Y sácate, te faltan enemigos. Ok, es muy importante. Primero hay que eliminar lo que son las torretas. Hay una a la izquierda, otra a la derecha. Aquí mis compañeros, cada vez que activaban una flecha y veía que estaban muchos enemigos atrapados, pues obviamente no perdía la oportunidad y también lo combinaba con mi bomba nova, ¿no? Para eliminarnos, hacernos orbes y obviamente limpiar. Que esto es muy importante aquí, es limpiar nuestra zona de que no haya tantos enemigos. Porque así te puedes mover libremente y es más fácil, no hay tanto caos. Ok, aquí empezamos a darle al jefe. Se empieza a teletransportar. Aquí yo les recomiendo que pues no se pongan a hacerle daño a menos que tengas una bomba nova con el sniper. Pues no conviene tanto porque como se está moviendo, pues si vas a fallar algunos disparos, ¿no? Entonces aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que este jefe se va moviendo, empieza pues en la zona principal, después se va a la izquierda y así, ¿no? Se va a la izquierda, izquierda, izquierda y aparece con, ¿cómo se llama? Un sirviente gigante y aguijones, ¿no? Que tienen diferentes escudos elementales. Entonces ahí ten cuidado. Al momento de que salen las arañas, pues también salen estos caídos invisibles que se te acercan en el centro. Entonces ten cuidado porque ahí nos acaban de eliminar. Casi creo que nos mataron a todos. Entonces aquí les recomiendo, pueden hacer una de dos. Si quieren pueden eliminar lo más pronto posible al jefe y después matar a las arañas. O pueden primero eliminar a los enemigos pequeños, a las arañas y al final al jefe para que se les haga más fácil. En este caso yo intenté eliminar primero a las arañas, pero vean, una sí me dio con todo, ¿eh? Me dio ahí el ataque. De hecho es muy fácil estar atento a las arañas y esquivar sus golpes. Ahí sinceramente yo pues me atonté. Pensé que me iba a cubrir lo que eran las escaleras esas. Pensé que me iba a cubrir la estructura de su disparo, pero no, me atravesó fácilmente. Ok, mis compañeros ya están matando a la de la izquierda. Entonces dije, vamos a darle a la de la derecha. Vamos a tratar de stunearla para que no les moleste sus disparos porque ya les estaba apuntando. Entonces con el sniper sinceramente es muy fácil eliminar a las arañas, facilísimo. Por eso yo quise guardarme la munición exactamente para estas hermosísimas arañas que son tan molestas. Ok, aquí ya eliminamos a la mayoría de los enemigos me parece. Sí, ya nada más queda creo que el jefe. Entonces aquí ya puedes tomarte tu tiempo de darle con todo a este enemigo. Con todo, con todo. Aquí ya tienes super. Si tienen tu compañero la flecha, pónganse de acuerdo. Oye, tengo la flecha. Ah, pues yo tengo bomba nova. Ok, flechazo bomba nova y le haces pues bastante daño. Ese combo es mortal sinceramente. Ok, ahí mi compañero llevaba lo que es la super de cuchillas del cazador. Mi otro compañero llevaba la flecha. Aquí nos faltaba una flechita para eliminar a esos enemigos. A esos compañeros lleva a decir. Entonces aquí ya casi se me junta la super. Super, no, entonces aquí dije no, pues le voy a aventar la super de lleno a este. Porque tiene un poquito menos de la mitad. Pero sí, todavía tiene bastante. Todavía nos queda un minuto diez segundos aproximadamente. Y ok, aquí tenga mucho cuidado porque si te revives te van a regresar hasta aquí, ¿no? Entonces ahí mi compañero ya me iba a revivir y me reviví sin querer y pues me regañaron. Entonces al momento de que si tú tienes el sniper te recomiendo agarres una altura decente. Algo lejos para que no te esté disparando tan feo el enemigo. Porque vean esos cañones como te da, ¿eh? Pero pues desde aquí a esta distancia es facilísimo darle. Ahí les metemos todos los críticos. Que se nos regenere el combo de los tres disparos y que se regenere nuestra munición. Está muy padre eso. Ya va a caer. De hecho si los tres lleváramos el susurro del gusano lo bajaríamos super rápido, ¿eh? ¿Te imaginas tres bombas nuevas, susurro del gusano? No, lo bajas muy facilísimo a este jefe. En fin, así es como se hace este desafío. Ya te dan tu catalizador y también lo que son tus ítems para llenar lo que es ese catalizador. Creo que se va a llenar como el susurro del gusano que es una porción por semana. Entonces pues hay que tener paciencia. En fin, espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Yo me despido, guardián. Que tengas mucha suerte. Bye, bye. Chau.